Un pick que le está gustando mucho a Fata en general y bueno, a ver qué ocurre porque absolutamente nada, Allianz barriendo el suelo, Allianz que va a acabar ganando esta partida, Rod, me parece que aquí no hay escapatoria, no hay buybacks. Esto es GG, señor. Ciertamente. No, estaba mirando si la batería es alta. ¡Uy! ¡Hala, va! ¿Qué me estás contando? ¿Map Hack de Nico Baby? No, es broma, es broma. Cómo lo vio perfectamente, cómo supo. La explosión de hielo, ¿no? No quiere, hay que lo están persiguiendo. El Hound, bajísimo de vida, viene el drinko y la beca de señor Héctor. La crono de todos, pero no puede hacer prácticamente nada de daño. Y esta vez fue a Chris Luck, haciendo que falle en ataques. Mira cómo está Nico Baby, tocadísimo. Scofield, bajísimo de vida prácticamente todos. Al final, ¿qué va a acabar cayendo? No me lo puedo creer. Es el propio Chris Luck, aunque midlaner por midlaner. Y ahora es Nico Baby el que está palizando a Scofield, el hijo de una cafetera, pero super por support. Y continúa la persecución por parte de los chicos de Pisco, una bestia. Ha sido desatada. Tenemos aquí al almirante boliviano buscando objetivo. Ha dado espacio. Le está poniendo por detrás también el señor 33. Esa foto exil, cuidadito que golpea como una auténtica bestia de parda. El búrgaro persiguiendo al boliviano. Mientras tanto tenemos al peruano, el príncipe troiano. Ahora perseguido prácticamente sin nada de van a él. Está bueno para que salga por patitas. Le están persiguiendo. Vamos, corre. Vamos, espectre. Vamos, que ahora mismo le está dando carne para que coma a Nico Baby. Y se le pase un poco el hambre. Qué bueno el euletc de parte de Hansken. La comprada perfecta. Y ese euletc de ser con flecha. Defendiendo Chris Lack como puede en la lejanía. Buscan ahora al príncipe troiano. Le está dando para el pelo. BKB de Nico Baby. La flecha que va a impactar. No sé si tienen alguna de las copias. Aún así aguantando todo lo que puede y un poquito más. Hay demasiado daño. Pero míralo. El láser rebotando. Los misiles. Qué bien. Y la Ganym. Tiene la Ganym. Uy, lo pilla. Uy, cuidadito. Aún así tiene para rearmar todo lo que puede. El daño que está haciendo Chris Lack. Madre mía. La metralleta humana. Aquí lo tenemos. Cuatro. Y la Ganym. Y la Ganym de ese tinker. Y la Ganym. El punto de inflexión. Minuto 40. No. La Kronov. Dios. Bien. Bien. Toma Vice. Que te comes desde lejos. Aunque también la Vice sobre el tinker. Buenísimo está haciendo el señor Limpel Sueco. Buenos cocks por parte del señor Scofield. Pero nuestro astro rey peruano acaba de caer. ¿Tiene el entender a Chris Lack? Creo que no. Sí, sí, sí. Tiene, pues. Es que intentó salvar al Clover. No sé yo si es la mejor opción. Y lo acabaron pillando. Claro, porque luego le pillaron a él. Luego el Clover importaba menos. Pero bueno. Esto va a ser otro lado. Por lo menos tienen la tier 2 de abajo, ¿no? Así que se lo pueden tirar top. A no ser que vayan por mid. Ojo. Que parece que Allianz… Ojo, pues han dado la orden. Quiere ir. Falta… ¿Sabes qué? Chris Lack ahí. Cristianito de mi vida y de mi corazón. La partida no acaba hasta que acaba. Y acabó. O cae el ancestro. Para conseguir kills. Y ahora, pues tiene la Krono desde minuto 7-8. Uy, lo quito. Cris Lack también diveando ahora por Limp. El Light 3KR es bueno, pero tiene que tener cuidado. Porque le han golpeado con los cash. Limp que está aguantando como un cosaco con el doble sifón. Sacando ahí un drenaje brutal. Y ahora sí llega la Krono. Aunque sea para matar a un support. En este caso… ¡No pueden! ¡No pueden, señor! Es que no hay daño. Lo decías tú, Roth. Es que no hay daño. No hay daño. Típica de… ¡Oh, y la han pillado! Otro agrope nato. Cuidado, porque está pegando por delante. Chris Lack ahora sí tiene alguna. Blade puede ser la kill. Muchísimo daño. ¡No! Las cargas de Barita y el Blinding Light que lo manda para arriba. Qué lástima. Qué pena. Responde bien con la Krono Alliance. Nico Ibi que va a sacar la kill fácil sobre Schofield. También puede que caiga Stingred. En el momento lo mantiene con vida. Waysper. Lástima un peli a la izquierda. Uy, ya Nico Ibi por atrás, eh. Cuidado. Y ojo ahora Chris Lack. Rápidamente bursteando a Fata. Pero que no haya Death Ward en caso de que hubiera la Krono Esfera. Y Moonlight para salir por patas. De momento parece que no hay problema. Aunque ahora sí que hay Krono sobre Lina. El Willow is de Stinger. ¡Todo está el daño! Para que Nico Ibi no pueda ni siquiera pegar. Y Schofield que está bodybloqueando a la gente. Tremenda jugada. Ahora mete en caja perfectamente el Arrow. El follow-up de Whisper. El follow-up también de Chris Lack. Muchísimo daño. Y ahora 33 rodeados de hasta 5 enemigos. Los perucas golpeando fortísimo. Se va a llevar también al premio gordo. Al Bristol que cae. Y ojito al push que está montando en la botlane. Va a ver. Pero ahora Fata viendo cómo se vaga la partida poco a poco. La Blinding Lane era buenísima. El Eul's también lo es por parte del INP. Ahora BKB. Intenta defender. Pero esto prácticamente es una misión imposible. Sigue con el Hebel y Grace. A Héctor le da igual absolutamente todo. Blame la activada por si acaso hay algo de daño. Esa se ha doble para correr un poquito más. El stun perfecto sobre Fata. ¡Otro dieback! ¡Otro que ya no juega, señores! Limpiando hasta los guard. Les da tiempo a todo. Barraca que cae. Nico Baby que quería perseguir a por Stinger. Se va a por el flojito de la clase. Se va a por el más débil. Pero sus compañeros le protegen. No, Nico Baby, no. Stinger no caerá hoy. Skiwer para traerse a Héctor hacia la fuente. Pero es que a este le da exactamente lo mismo. ¡Mátenme, señores! ¡Mátenme que hayas tú gratis! ¡Tira el GG Alliance! ¡Nos vamos a la tercera, Rod! GG. Buena partida por parte de Viscos. Me ha gustado mucho cómo han jugado desde la fase de líneas. Comentábamos, ¿no? El que le está gustando mucho a Fata en general y bueno, a ver qué ocurre. Igual el Red King se convierte en Alchemist. Cuidado, madre mía, el Illuminate, tremendo el daño. Llega al duelo. Hans King intenta aguantar vivo como puede, pero el reclick de Scofield es suficientemente bueno. Eso sí. El duelo sobre Chris Lax se lo han llevado. Lightning Light para intentar comprar un poco de tiempo. Aquí se va a salir bastante mal esto para Viscos. No tiene escapatoria a Scofield. La relación cargada. Nico Baby que de momento no tiene ningún tipo de miedo. Viene por detrás Sektor. Vamos a ver si lo consiguen. Hay pins. Lo acaban detectando. El primer duelo que lo va a ganar sin ningún problema. 33. La reencarnación que madre. Nico Baby que se mete para adelante. Va por Chris Lax. Madre mía, no quede dura. Ahí había una vida, señores. Tiene en cuenta segundos sin Chris Lax. Esto parece que pinta francamente mal el DKB que no va a salvar a Héctor. Madre mía, el daño físico que tiene el equipo. Ese güiro a Whisky es tremendo. Consigue comprar un poquito de tiempo. Sí que parece que puede escapar a Héctor. Vamos a ver. Persiguiendo a 33. El daño del veneno. Qué barbaridad. Whisper que también se mete en un problema. Nico Baby que sigue persiguiendo. Stinger que se va en Strabies. Cae toda la setup de Viscos. Esto parece que es insalvable, Rod. Va a ir a buscarles incluso la fuente. La partida no acaba hasta que acaba, Señor. Esto no está acabado. Nico Baby con la triple. Fíjate, 33 pegando a Whisper que saca bastante daño. Pero nada. Team Wipe de Alliance. Vaya setup asquerosa que se han montado los tíos. Y al final Stinger que tira al GG. Les vuelve a ir a buscar en base. Aquí no hay escapatoria. Alliance que ha hecho una partidaza. Y lamentablemente la carrera de Viscos en esta SL1 de Hamburgo toca su fin. Sí, es una pena porque han demostrado tener un buen doto, un espectáculo.